Bienvenidos a estos que son los programas que tenemos con las grandes agrupaciones semana a semana. El día de hoy nos encontramos en la terraza de mi casa, sí, ni parece que estamos en un bar, así estamos en la terraza de mi casa. Aquí la agrupación se vino a cotorrear conmigo. ¿Por qué? Pues porque tenemos ganas. Nos quedamos con ganas ayer, muchachos, nos quedamos con ganas ayer de tirar cotorreo con ellos. Está con nosotros. Mando Real. Otra vez, otra vez. Está con nosotros el grupo. Mando Real. Ahí está. Piquete, Piquete. ¿Cómo andan muchachos? Muy bien, muchas gracias, honrados de aquí de por la invitación, ¿no? Oye, rey, ayer el tiempo lo traíamos en corto y yo dije vamos a tirar desmadre a gusto, vamos a ir bien holgados y que me dicen, ¿qué crees? Que tenemos que hacerse un cheque, tenemos el tiempo recortado, muchachos, ustedes están más, están más socorridos que la estampita milagrosa de San Judas Tadeo, muchachos. No, 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 ahorita nos traen de arriba para abajo, pero pues con todas las ganas, ¿no? Con todas las ganas. Oye, platícanos de la presentación que van a tener unos, eh, que unas horas más aquí en Guadalajara. Sí, así es, vamos a estar en el, en el negrito diez, vamos a estar en el negrito diez, este, a las diez de la noche, para que estén pendientes y nos acompañen, todavía hay boletos. Todavía hay boletos, muchachos, y se van a poner una muy buena peda. Estos muchachos traen muy buenas roletas, ayer vimos la, la, nos dieron como la probadita, estuvimos ayer con Edgar Fino, nos dieron como la probadita de lo que traen, también por ahí se aventaron una rolita con, con Christy, o sea, que estos muchachos traen versátil, si usted agarra y dice hoy me pongo pedo, yo sé que póngalos en su playlist porque ellos van a ponerlo pedo, pues con sus rolas. Oye Rey, estamos platicando rápidamente, están muy chavos, güey, la neta están muy chavos desde ayer, se los dije, a ver, edades y nombres de allá pa' acá, muchachos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Afro Zavala, tengo diecinueve años y pues toco el requinto de una vez también ahí. ¿Qué no tienes veinte? Falta un mes para cumplir los veinte. O sea, ya casi, ya casi. Así es que no hay bronca, señores, para que no puedan empezar, güey. ¿Tú, Rey? Yo me llamo Jesús Barraza y pues tengo veintitrés años. Mi nombre es Omar y tengo veintidós. Ya préstaselo, Rey. Mi nombre es Omar, tú me veintidós. Fíjate, o sea, veintes. Veintes. El veintidós años. Diecinueve, veintidós, así. Oye Rey, ¿cómo es que llega el, el, la idea de decir, nos juntamos, hacemos la agrupación, ¿cómo? Porque están muy chavos, güey. Y ahorita vamos a hablar un poco de los sacrificios que se tienen que hacer por, por seguir la carrera. Pues fíjate, yo tenía un grupo, ¿no? Este, no tenía el nombre de mando real. Ese grupo era un norteño, eh, se desfarfaja el grupo, en cuestión de interés, no todos teníamos la misma visión. Entonces yo me topo este, este canijo, este, ¿sabes qué? Le comento, tengo una idea, quiero ser un norteño, quiero hacer guitarras, quiero meterme a las guitarras, vamos viendo qué hacemos, ahí está, tocaba la guitarra. Búscate un requintero, tengo un compa que, que se la rifa, vamos con este amigo, y aproximadamente nos aventamos nosotros tres, un año, dos años más o menos, buscándole, este, y recientemente se incorporó nuestro, nuestro compañero Saúl, aquí a la tuba, tenemos aquí como dos meses con él. Oye, pero no trae jeta de tuberos, güey, por lo regular, todos los tuberos traen acá los, eh, los memín pinguín, rey, o apenas has agarrado un poco la tuba, rey. No, no, yo ya tengo seis años con el tubo acá. ¿A quién? ¿Allá? ¿Todos? Vamos, está arriba, güey, está arriba, eh. Estaba hablando con mi hijo, no lo apagado, mi compa. Estaba apagado. Estaba apagado. Yo ya tengo aproximadamente seis años tocando la tuba, y sí, no, mucha gente me dice que pues no, no pareces tuberos, está muy chiquito, que no tienes panza en la chingada. Ay, no trae panza el muchacho, o sea, debe traer el, por lo regular de la tuba, es el que se le viene saliendo el botón a cada rato. ¿Le falta panza y labio? Sí, le falta, le falta, oye, no serías buen taquero, güey, te falta, te falta panza y labio, güey. Entonces agarres y dices, tienes poco que se conforma la agrupación, pero también son dos cosas, quiero que me platiquen, güey, porque una cosa es agarrar una agrupación que digas, vamos tirándole al cotorreo, vamos agarrando nuestras fiestitas, nuestras privadas, una lanita, y listo, pero por ejemplo, ya la agrupación, ¿en qué momento dijiste, no, güey, esto es mi sueño, esto es nuestro sueño, nosotros tenemos que enfocarnos para llegar a él? Yo creo que desde que, desde que yo lo encontré a él, lo primero que le dije es que la visión que yo tengo de hacer este grupo es pues algo más, ¿no? Dar ese escalón, dar ese paso, y desde el principio creo que tuvimos esa meta, y gracias a Dios ha logrado, no es por demeritar ciertos trabajos, también tocamos en fiestas y seguimos haciéndolo, ¿no? Pero es parte, ¿no? Es parte del camino, pero la visión pues que tenemos va un poquito más allá. Fíjate, Rey, que eso a tu corta edad, el decir, tengo la visión y la tenemos que seguir, se aplaude porque no nada más chavos, sino también ya gente un poco más con tiempo de recorrido, agarra y se desvía un poquito en lo de las fiestas, yo sé que ahorita hablamos de alcoholizarnos y toda la cosa, pero lo decimos en cotorreo, pero tú sabes que si no agarras tu carrera con una formalidad, si no agarras con una seriedad tu carrera y te dejas ir por los vicios, te dejas ir por el desmadre, tú sabes que este sueño en un momento va a cortarse rápidamente. Sí, así es, yo creo que sí. Perdón, sentimental, sentimental. Yo creo que sí, mamá, la extraño, bienvenida a mi mamá. Se me quebró la voz, saludos a mi mamá. Ya se le quebró hasta el celular, a ti la voz, y aquí el cabrón el celular. Yo creo que parte del camino que hemos avanzado es porque los tres tenemos esa visión, y sí, sí, como lo comentas, pues cotorreamos porque es parte del trabajo, parte de tu trabajo, el de nosotros, el cotorreo, ¿no? Dijeras ya que hay que socializar, pero hay que tener en mente eso, que pues es cotorreo y tienes que tener tus pies bien puestos en el piso. Así es, tienes que tener los pies bien puestos en el piso, déjame, ahorita me están mandando mensaje, que qué onda que les piche ahora para compartir. Así es, gente, recuerden que hay que compartir. Compartan. Sí, hay que compartir. A ver. A ver más, ahorita vamos a ver, a ver si quien trae sus redes, ¿cuál es la red? Yo las traigo. Y el celular está allá. Hombre. Es lo que te estoy diciendo. Es más, mira, tienes, tienes, en lo que me aviento mi speech. No, 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 es uno rojo, es uno rojo. En lo que me aviento el speech para compartir. Señores, es momento de compartir. Si usted está viendo la transmisión, recuerde que vamos a compartir, es más, miren, es que les digo, los voy a guiar de la mano. Usted está viendo la transmisión del lado derecho de su pantalla, está la parte de compartir, déjame nada más entramos nosotros acá a Cantaritos y como no, está en la parte derecha, le pone compartir, le sale otra segunda ventana y ahí va a compartir, ya sea en su muro, ya sea en su, ¿qué ves? ¿Ves? Me dicen que hablo fuerte y ahora tiene el pinche micrófono. ¿Quién entiende, cabrón? Entonces, póngale compartir para que lleguemos a más y más gente, ahorita los muchachos le van a, ahorita lo vamos a checar. Aquí andamos. Producción, me checas a ver si sí comparten esos cabrones en su muro, es más, vamos a compartir, lo vamos a compartir ahorita en un grupo que se llama. ¿Qué huele? Aquí está, aquí está. Vámonos. Ahí quedó, que quede plasmado. Es todo. Dijeron nuestro, pasen la amiguita, dijeron nuestros amigos de Cantaritos 25-7, no les llevamos un pomo, pero les vamos a llevar ketchup y chile. El día de hoy, del lado derecho, van a chingarse la botella de ketchup y del lado izquierdo se van a chingar la botella de chile. El primero que, el primero que yo le pierde, sin tarazos, sin tarazos. Sí, sin tarazos, déjale, pongo aquí compartir en mi muro porque también yo me voy a poner fresón con este show para compartir. Recuerden, gente, que ahorita en cuanto terminemos de cotorrear, ahorita nos aventemos la, la musiquita, nos vamos a pegar unos fajazos para que se vayan bien calentitos estos muchachos. Así es. Oye, ¿qué es lo que les ha tocado sacrificar? Porque están jóvenes, a tu edad, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de amistades, estamos hablando de reuniones familiares, donde este, este trabajo que ustedes decidieron seguir, esta profesión que ustedes deciden seguir, tiene muchos sacrificios. Yo creo que sí, este, pues primero que nada, estar lejos de casa, ¿no? Estar lejos de la familia, de los amigos, este, ¿qué más podría ser? La comida, las malpasadas, son bastantes cosas, son bastantes cosas que ahorita tengo la cabeza saturada, no se me viene a la mente, pero sí tiene bastantes, bastantes sacrificios, ¿no? Sí, rey. A ver, muchachos, ¿ustedes qué sienten como sacrificio de la, de la profesión? Primero, deja, primero, revisa. Dice, pero no conozco, a ver, ¿qué dice este güey? Como dice aquí mi compañero, el estar fuera de casa, el, el no estar con los papás, los hermanos, todo el, todos los, la familia que te rodea. Igual estar en otra, pues estás en otra ciudad, no estás en tu, pues como en tu hábitat, pero igual es muy bueno conocer y, pues, siempre estar bien enfocado y bien mentalizado en lo que quiere lograr uno. O sea, fíjense, tiene la cara así, pero güey, o sea, lo que dijo, lo que le salió de aquí arriba está chingón, ¿eh? O sea, yo dije, va a decir, no, pues, nada más. Saludos. A ver, tú, del niño consentido de los hermanos, qué culo eres tu familia. Porque a tu gemelo allá, güey, no le han arreglado los dientes de bandas ausitos, güey. Y este moro, el rey esclavo. Ya, güey, esclavo. Esclavita, güey. Está juntando para la Rino y todo. Próximamente, próximamente. Dijo tu mamá que con la próxima tándem febrero se armaba, güey. Próximamente, si yo quieren. Güey, ¿qué es lo que tú has visto? Ey, güey, no le des carro. Una cosa es el carro y otra cosa es la risa, güey. Sí, la neta. Él dijo ayer, yo soy amar la navaja. Era él. Era montaña. Comprobado. Comprobado. Comprobadísimo. Rey, ¿qué es lo que tú sientes como sacrificio de este proyecto en el que te encuentras? Que dices, yo, la neta, esto sí me pesa, güey, me duele, pero sé que es por un bien. Pues yo pienso igual que mis compañeros. Por ejemplo, en fechas importantes, ya sería un cumpleaños de mi mamá o algo así, pues, pero, pues, esos son sacrificios que se tienen que hacer para que, pues, es una meta la que tenemos, ¿no? Y es un compromiso muy grande el que tenemos aquí con el grupo. Rey. Pues yo igual consigo con lo que dicen mis compañeros, el dejar a la familia, que, por ejemplo, un familiar esté enfermo y, pues, no poder ir, pues, porque primero que nada es el trabajo y, pues, más que nada sería eso la familia. Fíjense, muchachos, esta es la clásica prueba, güey, en la que si uno dice algo, güey, todos se van a ir por allá. O sea, ningún cabrón dijo, ah, como dijo él, pero yo pienso esto. Ah, como dijo él, pero yo pienso. Todo. Lo que él dijo, lo que él dijo. Como dijo Mitubitas, fíjate, y te vamos a dar chance. Te voy a dar chance, güey. A ver. Que sientes, güey, como sacrificio, segunda vuelta, sí. Haz de cuenta que tú vas al último. Échale. Siento como sacrificio. Lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos. Exactamente. Pero, no, yo creo que, pues, eso es un, es un, es lo principal, ¿no? Y va de la mano también el, no se puede decir que es sacrificio, pero tener los huevos, la persistencia de estar ahí, porque esta carrera es un sub y baja de emociones. O sea, hoy te emocionas y estás aquí y mañana te patean el culo y ya no te hablan. Así es esto. Y hay que tener mucha, mucha paciencia y mucha complementar. Ok. Rey, ahorita dijiste emociones así. Ahorita vienen promocionando, andan de promoción. ¿Qué rolita vienen promocionando, Rey? Estamos promocionando una canción que se llama De la Capia y la Perla, que la trajimos a dueto con Jesús de Arte, que se tuvo que retirar por compromiso de hasta Mazatlán. A ver, nada, vas ahí, producción. A ver, ese cablecito que está aquí suelto, pónselo ahí atrás para ver si nos alcanzamos a escuchar aquí. Por favor, para que los muchachos nos aventemos esta rolita. Y ahorita que las emociones, pues, se nos vayan para arriba, ¿verdad? Así es. Vamos a ver si nuestros amigos de Cantaritos 25.7 andan, andan pilas. Eh, que huele. Ya subió. Ya ha pasado. Ahí fue. Ahí no vas, ahí no vas que nos baja un poquito el sonido, los muchachos, porque si no nos va a dar réplica. A ver si, no, tú dale, que nos dé réplica, dicen. Que nos dé réplica. ¿Cuál es el problema, güey? Entonces, ¿cuál rolita nos vamos a levantar, güey? Vamos a echarle un pedacito a esta canción que se llama De la Capi a la Perla, que se estrena el día de mañana, mañana viernes, a las cinco de la tarde, para que la busquen en YouTube y en nuestras redes sociales, Spotify, Apple Music. Está de réplica. Échale. Ok. Ahí le vamos. De la Capi a la Perla es el terreno que movemos, nos miramos borros, pero bien sabemos. Espérate, espérate, güey, espérate, güey. No, güey. ¡Le valió madre a mi compa, güey! ¿Qué fue? Estamos en transmisión, me vale madre, yo me voy a pasar por en medio, güey. Ah, sí está conectada. Ah, chingón, güey. Oye, güey, ¿qué pedo, güey? Le quería conectar el cable, pues no sabía que estaba conectada y le iba a poner el mic para que se escuchara la guitarra. ¿La neta, güey? Sí, güey. No, 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 güey, güey. Para que vean cómo nos vale tres kilómetros a nosotros, güey, hacemos lo que se nos da nuestra chingada gana, güey, ¿sí o no, güey? El viejo trae piquete. La neta, sí, güey. Oye, güey, fíjate cómo la gente es, güey, de carrilla, güey. Dijimos, bájale, güey, para que no nos dé réplica. Ándele, pues, los muteo para que no se oigan ni madre. Hombre, güey, andan. Hoy nuestros amigos, no, no desayunan, desayunen antes de ir a trabajar para que vengan al cien, muchachos. Vamos a empezar otra vez, rey, haz de cuenta que no pasó nada, ¿ok? Nadie se atravesó. Nadie la regado. Ok. Producción, cuenta, tres, dos. Oye, rey, entonces, ¿con cuál rola nos vamos a aventar, rey? Vamos a echar de la capa a la perla que estamos promocionando con mi amigo Jesús Turiarte, a dueto, quien no nos pudo acompañar, se retiró por compromisos personales, pero aquí estamos nosotros, ¿no? Es todo, rey. Échale. Pierro. De la capi a la perla es el terreno que movemos, nos miramos morros, pero bien sabemos que la vida muchas vueltas da. Un tequila, mirarme los ojos de una tapatía, destapando un bote en Mazatlán, me miran un sidú para la isla cruzar. Ahí quedó. Ahí nomás. En el negrito 10, a que estén pendientes. Estamos aquí en corto, rey, se más que ahorita. De hecho, ahorita saliendo. Yo les caigo ahí. La seguimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me late. ¿Sí, la producción nos deja? ¿Producción? ¿Cómo ves? ¿Ahorita le vamos a dar, muchachos? Pero bueno, vamos a pasar a la zona de la dinámica. Échale. Vamos a pasar. Es que me quedé en pausa, güey, porque esta sección, ¿cómo la denomino? Se me acaba de ocurrir en este momento. Así es. Entonces, obviamente la gente sabe que está esperando el cinturón del saber. Ya les platiqué. Vamos a dar cinturonazos. Ya nos susto, ¿eh? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a cantar, como mi compa Favela, la escuela nunca me gustó, aquí seremos castigados porque no nos gustó la escuela. Pero antes que eso, estoy viendo unas chéves ahí que dejaron bien huérfanas, güey. Ya sé. ¿Quién es el más bravo para pistear, güey? ¿Quién es el más bravo para pistear? El más chiquito. El más chiquito. ¿Quién es el más bravo para pistear? ¿El más bravo es este? Ese es el bravo. ¿Quién es el más bravo para pistear ayer? Le voy a decir que tienen. Es que estos dos tienen carrera de caballo, pero frenón de burro. Empiezan el bravo, desde el siguiente andamos muertos todos. Pásamelas para acá, échamelas, échamelas. Aquí traemos, nos vamos al baño. Aquí lo estafamos. Así es. Con el tenis, con el celular, con lo que sea. A ver, a tubitas, hombre, tubitas. Para eso sí está el piquete. No, está bien. No hay un pendiente de ella. ¿Y si está o no? A ver, ahí se va. Vamos a hacer un uno a uno, un mano a mano, rápidamente. Tú decides contra quién vas, güey. Con el celular. Con el celular, ahí quedó. Échale. ¿Contra quién? Tú decides contra quién. Yo voy contra el Omar, los dos cantantes, los dos cantantes. Eh, me parece bien. Me parece bien, mano a mano. Fíjese. A ver, ¿pero qué va a hacer? Mano a mano, pecho a pecho. Fondo, fíjate cómo va a estar. ¿Fondo? Sí, desde aquí, fondo, fondo. Aquí está. La gente lo está viendo, usted lo está viendo en casa, porque después de esto viene una cancioncita para que usted no se, no se, no se separe de ahí. La agarran, no, manitas acá sueltas. A ver, a ver. El que la deje primero aquí con el menor líquido, porque si la van a batir, luego le echen un chingo de espuma y lo que estamos hablando, ahí se nota, le va a tener la oportunidad de pegarle con el cinto a su compañero. ¿Ok? Para que vean cómo el cerro racho aquí nosotros lo premiamos. ¿De qué lo vamos con la iguana? Sí, para que vean de qué la... No, ya los voy a mandar bien calientitos a la presentación. Usted nomás va a llegar, ya van a estar dándole en el escenario y ya está, nomás le levanta la mano con un shot para que vean los muchachos. ¿Están preparados, Rey? ¿Están preparados, Rey? Pues no, pues sí. No, pero le damos. Sí, pues le damos. Ok, recuerden. Eh, eh, abusados. Abusados, muchachos. Sí, sí les dan permiso de tomar, me dijeron que sí. Vámonos. ¿Están preparados? Una, dos, tres, vámonos. Hombre, no. Eh, no, hombre. Ahí mañana. Eh, mañana. Bien. Bien pelada, mi compa. Haz de cuenta los chocomiles que me hacía mi abuelita cuando iba a la secundaria. Sí tenemos espacio en la toma si nos levantamos aquí atrás. Ahorita, espérate. Ahorita, ahorita. Sabanla, güey. ¿Qué especificaron? ¿Me pueden mandar otra chévere? Porque aquí hay muchachos no han tenido... Eh, no, ya no cuenta, ya no cuenta. Mándale otra. A ver si nos pueden mandar. No, hombre. A ver, déjenme paro, a ver si traemos. Sí, sí traemos. Nos hacemos poquito para atrás. Ahorita es lo que nos traen la cheve, que nuestro compita se tomó. Vamos a dar el primer castigo. Vamos a ver. Ay, rey. Pues es como a mis hijos, ¿ah? Esto me va a doler más a mí que a ti, pero bueno. Ahí les vamos. Siempre dicen eso. Me va a doler más a mí que a ti. Ay, güey. De puro... De puro... Ahí vamos a hacer ese chingado, madre. A ver, échalo. Se trajo el que no dolía, ¿eh? Dice que si es premio o castigo, dice. Oye, oye. Que si es premio o castigo, dice. Hombre, te va a decir... No, va a decir... Otras tres chévere, me vas a dar un fajazo y te voy a decir, jálame de las greñas. No, no. Capaz dice lo que hoy me dice, dime un hombre. A ver, rey. Pues en Pino Suárez, échale, rey. A ver, empínate. Pero una cosa. Aquí está producción que es como la interventora. Quítate la cartera. Quítate la cartera. Víjate, rey. A ver. La producción es como la interventora. Ok. Si producción dice que le diste, güey, leve, que te la pensaste... Me la da una a mí. Yo te la voy a dar a ti, güey. No, pues no puedo hacer eso. Ok. Entonces tienes castigo, güey. No es por mí, güey. Es por ti. A ver. A ver, hazte para acá. Hazte para acá. Nuestra amiga que trae las uñas de carrusel. Así es. Y te pones como que... Así, como que se te cayó una moneda. Así es. ¡Ah, caray! Así es, así es. Así es, viejo. Sí. A ver, no, no, no. No, no. A ver. Échale porque ahorita me van a hablar. Así es. No están haciendo nada de promo, cabrón. Están tirando desmadre. Como mirando así para abajo. Hazte para acá. Hazte para acá. ¿Qué pedo ahí? Hazte para acá. A ver. Agárreme esto. Oye, el piecillo, oye, el piecillo. Dale, dale, dale. A ver, ponle ahí para que se escuche. Agárrate. Posiciónalo, posiciónalo. En posición, en posición. Dos, tres. Es que era, eras, eras tú o yo. No vas a ir al baño en una semana. No, 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 no. No voy a ir al baño ya. Hijo de la chingada. Ey, pues, siguen estos, amigos. Sí, ahí va, ahí va. Nada más que... Acá pequeñín se adelantó, güey. Oh, pequeñín. Aguántame, rey, aguántame. Vas a tomar un poquito más. A ver, échale. Ah, muchachos. Échale. Me encanta mi trabajo. Sí, échale, ya sabe. Ey, no, no vais a empezar, güey. Ahora sí yo ya le voy a tomar yo. Ya le estás tomando, güey. El borracho, güey. Dice que yo soy el borracho. Tranquilo, no le agarren. Manitas en sus piernas. Ya saben, igual. Manitas en las piernas. El que deje la cheve, pero que la deje con el menor líquido, ¿ok? ¿Están listos? Ahí es el consejo. ¿Están listos, güey? ¿Qué bon? Sí, bon. Ok. Ahí no hay un tambillo por ahí. ¿Qué bonita, güey? Sí, bonita para allá, güey. Sí, ahí. Estaba pegado con una guerrilla para allá. ¿Están listos? Producción, ¿puedo hacer de chocolate? ¿Me puede echar una nada más para ver si alcanzo yo? ¿Y usted no va a jugar o qué? No, los chingazos son entre ustedes, ¿eh? Ah, qué. Es que yo no sé tomar, güey. Ah, ayer bien que se me empinaba el tequila, ¿eh? 15 minutos ahí se aventó. ¿Listos, muchachos? Producción, esta es parte del trabajo. No es que me guste gente en su casa. Diga salud con nosotros y... Sí, ¿está prendido? Sí, sí me oyes, sí me oigo. Hace rato me vi en la bolsina antes de que nos quitaran los 5 pesos de volumen. Entonces, muchachos, en su casa salud, yo soy de chocolate, no por el color. O sea, hay que decir que yo no participo. Ya está, casi me hizo agua. Sí, ya vi, ya vi. Listo, muchachos, manos en las piernas. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Una. Dos, tres, vámonos. Ya perdió el... ¿Tiró todo? ¿Se vale? Mira nomás. A ver, espérate, ¿qué pasó? Lo tiró todo. ¿Y este lo tomó? Esa bala dejó media botella. No, pero lo tiró a la mitad. Producción. Doble cintarazo. Aquí hay media botella. Y yo otra buena botella. Es que me ganó la risa también. Doble cintarazo. ¿Te parece si los vocalistas son los que les dan cintarazo? ¿Arre? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo no? Yo pido al chabala. Yo pido al chabala. A ver. Échale. Yo pido al chabala. Yo pido... No, yo lo pedí. Yo lo pedí. Nos va a valer madre. No vamos a traer equipales. Todos parados dándonos en la madre. Oye, mamá, hay que comprar un... Ey, pero no. Esto no es justo. Si usted tiene una tienda de fajos piteados, mándeme uno. Con ese le vamos a dar promoción. Exacto. A ver, yo pido al chabala. Chabala, empínate. Como escopeta 12, hijo. Empínate como escopeta 12. Hierro, aquí mero. Sin bronca. Eso no está parejo, ¿eh? A ver, en lo que lo estamos aquí convenciendo, Rey, ¿en dónde se van a presentar? En el Negrito 10, en unas próximas horas y también al día de mañana. ¿Y el día 20, en dónde van a estar? Aquí mero, si Dios quiere. Es todo, muchachos. Recuerden, aquí Cantaritos 25-7 van a estar nuestros amigos el día 20. Vénganse, vamos a hacer desmadres. Si usted dice que vio este programa, yo le voy a regalar. Ese día yo voy a estar aquí piteando. Yo le voy a regalar un pomo. ¿Cómo? No sé, porque a lo mejor me corren. Pero yo estando aquí, les voy a regalar el pomo. Usted me busca y me dice, Dani, yo vi en tu programa que ibas a regalar un pomo porque me quiero poner bien pedos con mis amigos de Mando Real. ¡Ay, no más! ¡Ah, es todo! De Mando Real va a regalar otro. Ya dijeron, cabrón. ¿Sí? Ya está grabado. Sí. Ya está. Uy, me iba a decir. ¿Quiero, pues? No creo. Échale. Échale. No, este. Sí, hace cuenta que se te cayó uno de 20, güey. Échale. La cartera, güey, la cartera. Volteate. Eh, güey. Échale, échale. Ahí te va, mozo. No me va a doler más a mí que a ti. ¿Una? Ey, grábale ahí, grábale ahí, grábale ahí. ¡Era, prensa! Ah, si te da arriba, si te da acá, tú le das a él. Arre. Pero empínate para ver. Oye, este vato, este vato no trae nalgas, no sabe si vas o vienes, güey. Es que... Pues de perdida que se ve el pantalón, güey. Es que quiero que se empine porque no sé dónde darle. Arre, pues. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Pásenle un bolillo, este cabrón no come, güey. No mames, güey. Dale. Ahí, ahí para ver dónde es el padrino. Como escopeta 12, jálate. Ahí va. Empínate, empínate. Empínate, güey. ¡Oh! ¡El que sigue! ¡Va, rey! ¡Va, rey! ¡Va, rey! Empínese, padrino. Échale, échale, rey. Ahorita, después de una rola, le vamos a dar la revancha. ¡Órale! ¿Les parece? Sí, chinganos mal con la revancha. Ávonos. Ahí, padrinazo. Ahí va. Fierro. Bien empinadito. Voy a hacer un par... Ya sabes, si producción dice que le diste leve, güey, yo te voy a dar a ti con todo, güey. Sí. O sea, le tienes que dar. Con el cinturón de él, mira. No, tú dales. No, manches. No dolió con ese ahorita. Pregúntale. Además, estoy trabajando. ¿Ah, si huele? Estoy trabajando. Ahí va, padrino. Con todo el olor. El padrino. Ahí va. Ahí va. Ahí va, padrino. Ahí va, padrino. Échale. Ahí va, padrino. Una, dos, tres. ¿Sí le dio? ¿Sí le dio? A mí se me hizo... ¿Sí le dio? Parece que se... Sí. Se contuvo, se contuvo. Vamos a votación. Vamos a votación. Vamos a votación. Vamos a votación. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Cómo estuvo? Le faltó. Le faltó. Sí, le faltó. Bien, va en empates. Entonces, yo soy el que voy a dar el desempate. A ver. Yo creo que te faltó, güey. Ponte. La regla. Se la regresa a él. Las reglas dicen. Se la regresa a él. Sí. Se lo regresa a él. Ándale. Machín. Como escopeta 12. Por favor. Te dijimos, dale con ganas. No le diste con ganas. No. Échale, Ré. Por favor. Dos por uno. Hay promocion, hay promocion. Así es la vida. Sale, pues, empínese. Empínate, güey. Empínate. Échale. Hacia puta pa' acá. Es pa' acá, güey. Es pa' acá, güey. Lo voló, lo voló. Espera, yo quiero grabar. Lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Espérase, espérase. Espérase, espérase. Otro. Si se quita, es otro. A ver. Échale. Dos. ¡Ah! A ver. Le dio despacio. Hay que pegarle uno a él. Le dio despacio. Oye, que no le dolió. ¿Qué quiere otro? No me dolió. Le dio despacio. No me dolió. ¿Le dio despacio? No, él sí me arrancó. Le van a quedar. Le dio despacio. Poster. Muchachos. No, hombre, se mancharon, güey. Échale una rolita. Échale. Le dale. Ay, puta de la chingada. Ay, carajo. Claro que sí, re. Y veníamos diciendo, no. Y veníamos diciendo, no, nadie va a tomar, güey. No puedo decir. Mira. Después de los chingadazos, dame una, güey, de perdida, güey. Pa' ponérmela, pero en las nalgas. Ahí es la anestesia. Muchachos, tenemos cinco minutos. Vamos a montar una rolita porque sé que traemos la agenda muy apretada. Vamos haciendo algo. Tómanlas el 20. Van a estar aquí. Vamos a hablar a ver. Hagan un cotorreo. Nos vemos para acá. Si tú te vas a quedar con ganas de tirar desmadre con nosotros, vénganse el día 20. Vamos a estar aquí en Cantaritos 257 Avenida Mariano Otero 5928. Recuerda, los mejores cantaritos, las mejores promociones las tenemos aquí. Y ese día, acaba de decir, mando real, ellos regalan un pomo. Yo, Daniel Cabrera, voy a regalar otro pomo. Me van a correr, lo más seguro es que sí. Y es más, si Cantaritos va a poner un cántaro de cinco litros. Lo vamos a rifar ese día. Ahí no más. ¿Sí, Freddy? Sí. Mi copa. Sí. Ok, ya, Freddy, dijo que sí. Ya quedó. Usted tiene que venir porque va a haber un chingo de promos. Así es. Pues, Rey, regálame una rondita, ¿no, Rey? Para ahorita en lo que vamos a... Échale, échale. A ver. Ay, muchachos. ¿Qué rolita nos vamos a aventar, Rey? A ver, ¿qué? Vamos a echarle una canción que grabamos con Pancho Barrasa. Échale, Rey. Se llama No La Valoré. Mierro. Está bien, perre, esa rolita. Eso está para que echármela a pecho. Sí, sí, sí. Echame una a pecho y dos cintarazos. Oye, quiero mandarle un saludo a... Fíjate que está muy padre esto que hacemos porque nos da oportunidad de que varia gente que nos dedicamos a esto siempre estemos innovando. Obviamente, yo no invento las cosas, yo también las veo en otro lado, yo les meto mi estilo, y hacemos esto. Pero, muchachos, que están haciendo lo mismo que yo he perdido, espérense dos semanas para que no se vea que me están copiando. Dos semanas con que se esperen, ya. Ya dices, ay, güey, el bacho también le está metiendo idea, güey. Metieron por allá la chancla del saber. ¿O no se lo pida? Mientras mis amigos de Bajo Presupuesto no pongan el alambre de puerto, ¿sabes? Todo bien. Todo va a estar bien. Oye, ¿y ese alambre dónde? Es que mi papá aquí lo sacó de la obra, güey. Todo oxidado. Ok. Ray, pues le damos suerte en lo que viene la chefe, porque son muchos van a perseguir el cambio de la cerveza. Échale. Se llama, no la valoré esta canción. Échala. Ya sé lo que piensas, no lo digas. Siento aquí en el alma una herida que yo mismo me causé. Los errores te cobran la vida. Un día sin pensar, lo caí al suelo y ya no me levanté. No la valoré. No la valoré. Yo hoy me arrepiento. Pues quisiera devolver el tiempo a decirte que te quiero. Tú eres lo mejor que tengo. No la valoré. No la valoré. Yo hoy mis disculpas. Y espero que encuentres lo que buscas. Solo quiero que contestes. Si algún día te preguntan. Que lo dice todo. Y al final perderte fue mi culpa. Ay, quedó. No mames, güey. Agarra el citarazo, güey. No mames. ¿Qué es tu pinche fajazo, cabrón, o qué? No, gracias. A ver, ¿cómo andas? Lo que quiero es así. Muchachos, pues la verdad quiero agradecerles. A ver, salud, muchachos. Ya esta va sin castigo. Esta para que sepa rico que la tomamos a gusto. Quiero agradecerle a la oficina de R&M Music, como siempre, que nos hace el favor de siempre ponernos a la disposición de nuestros programas, a todos sus elencos. Quiero agradecerle a Viri que se hace aquí la fuerte. Dice, ya me quiero ir, Dani. No quiero decirte de cosas como me están diciendo a mí. Yo sé que es el escudo de todo lo que me quiere decir Valeria por teléfono, que no lo he visto. Pero, muchachos, muchachos. Sí, comentarios. Es más, si en este... No, fíjense, para que vean cómo sé que Valeria anda tan embolada. Si en este momento en lo que yo me despido, Valeria manda un mensaje que diga, sí, denle un fajazo a Daniel Cabrera, me dejo que me den un fajazo. Pero como no me va a estar viendo... Valeria, manda el mensaje ahí. Ahorita, vámonos. Si ella dice... Dígale, dígale. Pero no le escribas, no le escribas. Si ella no le escribas, producción, no le escribas, no le escribas, no le escribas, no se vale. Si ella lo llega a ver en lo que nos despedimos, me dejo que me den un chingazo. Arre. Arre, cada uno. Arre. Para que valga la prueba. Uno, uno, uno. La producción me dijo que no porque... La producción está diciendo que sí. Mañana tengo un desfile, güey, donde yo modelo trajes de baño para caballero, entonces no puedo ir. Hombre, de puro tanque traigo, güey. Se la sacó de la manga y era así, así. Oye, Rey. Próximas presentaciones, aparte de aquí o de Guadalajara. Yo creo que cerramos el año con estas presentaciones. Igual la agenda está abierta. Hay varias presentaciones en fiestas privadas ahí en Mazatlán. Y hay varias también entrando el año, ¿no? Terminamos el año con mucho trabajo y lo empezamos el otro también con mucho. Oye, ¿es cierto eso de que los artistas del género regional mexicano, 15 de diciembre, más tarde, ahora trabajamos y regresamos hasta el 15 de enero? Un mesecito de vacaciones. Sí, 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 eso es justamente necesario. Yo creo que de tanto sacrificio todo el año, yo creo que se amerita, ¿no? La neta sí, eso, como dicen, el sacrificio de no ver a la familia. En esta pandemia nos regresaron un poquito a casa y todos ya queríamos salir a trabajar. Ahorita que ya estamos trabajando, decimos ya, güey, ya. Gracias a Dios al aire, güey. Ya sé, ya no aguantaba mi mamá. Mentiras, mamá, mentiras. Oye, oye, que dice, mi mamá pensó que tenía esclavo en lugar de hijo, hombre. No, chico. Así es, así, cabrón, todo el asunto. Oye, Rey, empieza el año. ¿Cuáles son la meta corto plazo para la agrupación? Que dices, el año que entra nosotros queremos trabajar por este siguiente escalón. Yo creo que, este... Espérame, Viri, no le estás escribiendo, Valeria, te estoy viendo. Tiene un rato ya me llegó un mensaje mío de Valeria. Decía, no, hombre, bien, es cierto, güey. Échale, échale. Siguiente escalón para Amando Real. Yo creo que el siguiente escalón sería consagrarnos ya como una agrupación reconocida, ¿no? Este año que se viene, ya con mucho trabajo. Yo creo que las metas del año este que está por terminar, las pudimos cumplir, gracias a Dios. Y a mi equipo, a mi grupo y a todo el equipo de trabajo de RB Music, al señor Pancho Barraza. Y pues lo que se viene es intentar consagrarnos. Ok, vas a ver que lo van a lograr. Eso que a alguien... Se le quebró la voz. Yo no les dije, es que es de ocho cilindros. Sí, abrió carburador. Ay, güey, soy alcohólico, Diosito, ¿por qué me hiciste así? Pero bueno, muchachos, la verdad, un gusto que pudieran estar aquí. Un gusto que vamos a tener la presentación un rato más. Voy a ir a gorrear un rato, la neta. ¿Cómo no? Vámonos. Y el 20 nos vemos aquí, Cantaritos 25.7, porque aquí, aparte de gorrear, vamos a regalar. Así es. Muchachos, redes sociales. En Facebook me pueden encontrar con... Como Grupo Mando Real y en Instagram, Grupo Mando Real y en Bajo Oficial. Ay, muchachos, no los encontré abusados. Si usted le pone Grupo Mando Real, ahí va a salir otro Armando, Armando no sé qué. Ese no es. No, no, Mando Real y en Bajo Oficial. Sí, Grupo. Es que me pasó. Dije, bueno, estos cabrones... No, en Instagram es Mando Real y en Bajo Oficial. Mando Real y en Bajo Oficial. En Facebook es Grupo Mando Real. Ok, abusados, ¿eh? Abusados. Ya está, muchachos. Vámonos con una rolita. ¿Qué te parece si cerramos con un corridito? ¿Ah, real? Un corridito, perdón. Perfecto. ¿De nosotros un cover o qué? Sí, el que tú quieras. Este es tu programa, güey. De todas maneras, me vamos a chingar la última cheve, güey. El que tú quieras, que tú digas, oh, yo quiero chingarme este. Así sea tuyo, así sea lo que tú quieras. A ver, no, puede ser que me quiero chingar, no puedo decir. Vámonos, güey. Por eso me quería dar con el pajo. Es cabrón, es cabrón. No, 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 yo creo que... ¿Qué dijo? Quiero que me empuje los frijoles, chingas. No, pues... Es cabrón, mi compa Barrio. Cabrón, ¿eh? Vi burro ensillado y se me antojó ya. ¿Ese vato trabaja en las abritas? No, y ese paquetazo. Ajá, güey. Este, esta canción... Yo creo que esta canción se la voy a dejar a mi compadre Omar, a ver. A ver, un corrito. Paqueteche un corrito el viejo. ¿Cuál será bueno, pariente? El roto. Hay un chingo. ¿Qué quieren, cabrones? Pero ya vamos, güey. Ah, güey, agarra el rollo. El roto, el búho, el que quieras. El búho, el búho. El búho, fíjate. Fíjate. Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco. De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo. Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos. Y pa' presentarme, tengo que contarle, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiarle. Me gustó el refuego, que pueden contarme. Todo lo he vivido, aunque de morrillo, pero bien curtido. Tuve mil motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me ha importado meterme en enredo. El búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. Ay, quedó nomás. Corrió un perrón. Efectivamente. Tú y estás. Muchísimas gracias por la invitación. Aunque fue ahí a las carretas, pero pues, que sea una de tantas. Sí, una de tantas. Efectivamente. Ahí tiene que ser el bueno ahí. Fierro. Para que no haya problema de tiempo. No, no, no.